¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar este kit que están viendo, lo compré en Walmart, lo sacaron en la semana de Black Friday y si no estoy equivocada sacaron como 5 diferentes y este me llamó mucho la atención porque la gente es rosita, es muy parecida a la Happy Planner pero no. Ahorita les voy a mostrar todo lo que contiene, su precio era de $15. Lo primero que les voy a mostrar es este llavero rosita que venía, vino también tinta negra, también estampas, las voy a sacar de la bolsita. La verdad yo no uso estampas así que voy a tratar de usar estas y también vinieron estas. También vino un glue, lo que me gustó de este glue es que el papelito es igual que lo de la agenda, combinan, está muy bonito. También vinieron estas dos sticky notes, son muy pequeñas. Vinieron 6 rollos de washi tape y están súper preciosos. Aquí está uno. Este metálico me gustó mucho. Vino un rosita brilloso. Un dorado brilloso también. Y últimamente no he usado washi tapes cuando decoro mi agenda así que voy a empezar de nuevo. Y este es el último y me gusta que tiene corazoncitos. La verdad que se me hizo muy económica esta cajita porque vienen bastantes cosas. Vinieron 6 marcadores pequeños de color azul, rojo, amarillo, verde, anaranjado y negro. Ahorita les voy a mostrar la punta. Y así es como tiene la punta. Cuando vi estos yo pensé que eran imanes pero no, nada más son como die cuts. Pero aún así se me hacen muy bonitos. También este que hice Be Happy. Y este que va con la portada. Se me hace que le quité el tape muy rápido. También vino una estrellita. Y este rosita es el último. Están muy bonitos. ¡Ah! ¡Qué mal que le jalé este! Este se me hizo muy bonito, me gustó. Estos de aquí son imanes para marcar las hojas. Están muy bonitos. Así es como se mira cuando se abre. Vinieron 12 marcadores de color amarillo, azul, verde, rosita, morado. Y estos se los voy a dar a mi niña. Vinieron bastantes. También vinieron 18 plumas gel. Ahorita voy a tratar unas para ver qué tal escriben. Voy a ver qué tal escribe esta. Es color morado. Y aquí está más o menos cómo escriben estas plumas. No quise tratar todas. Nada más unas cuantas. Se ve que escriben bonito. También la cajita vino con stickers. Creo que vinieron 10 hojas de stickers y unos cuantos papelitos de estos. Les voy a mostrar primero los papelitos. Este es el primero. Se me hizo bien precioso. Los voy a hacer en portadas. O en separadores. Este de acá es igual que la portada de la agenda. Este de acá está precioso también. Y este es el último que vino. Vinieron 4 de estos papelitos. Y ahora sí les voy a mostrar todos los stickers. Esta es la primera hoja. Y algo que me gustó es la combinación de colores. Están bien bonitos. A mí me encantaron. Nada más que las palabras están bien chiquititas. Esta es la segunda hoja. Y esta, lo que no me gustó es que los cuadritos están bien chiquititos. Es lo único que no me gustó de esta hoja. Pero estos son todos los stickers que vienen. Esta es la tercera. También vienen otras dos de estas hojas stickers. Como la que les mostré al principio. Así que son un total de tres. Estos de aquí están preciosos. Esta hoja también me encantó. Me encantan los stickers rositas. Con dorado y color negro. Pero se me hizo muy bonita esta combinación. Otra hojita de estas. Ya les había mostrado una. Así que vinieron dos. Un total de dos. Y estas son las últimas. Y son iguales. Se las voy a mostrar un poco más de cerca. Y ahora sí les voy a mostrar lo último que venía en esta cajita. Que viene siendo la agenda. Que es la principal. Está súper hermosa. Así es como se mira la portada. Sus aros en medio tienen una estrella. Y son dorados. Así se mira la parte de atrás. Tienen unas flores muy bonitas. En dorado. Al abrirla de este lado es solamente en blanco. Y aquí podemos poner nuestro nombre. Y aquí podemos ver la vista del año 2019 y 2020. Y aquí ya entramos al mes de enero. Y la portada está bien bonita. Me encantaron los globos. Y de este lado podemos poner lo más importante de este mes. Que serían tus metas. Si tienes citas. Eventos importantes. Proyectos. Tus metas de ese mes. Todo eso lo puedes poner en este lado. Y aquí entramos a la vista del mes de enero. Me gustó mucho esos puntitos rositas. Y aquí ya tenemos la vista semanal. Está lleno de rosita. A mí me encanta mucho rosita. Así que me gustó mucho. Todavía no sé para qué la vaya a usar esta agenda. Pero se me hizo muy preciosa para no comprarla. Y aquí ya tenemos el mes de febrero. Y aquí como verán el formato es igual. Pero el diseño del fondo es diferente. Aquí tenemos muchos corazoncitos. Y en el de enero. Y este es el de enero. La vista del mes de enero también es diferente. Tiene corazoncitos. Y recuérdense que la de enero eran puntitos rositas. Miren qué hermoso se mira este mes de abrir con todas las piñitas. Se me hizo muy bonito. Este separador de mayo está precioso. Me encantó. Está súper bonito. 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 y este es el último mes de la agenda que viene siendo diciembre y su portada es toda rosita y dice piensa y sé feliz y su vista del mes es gris está bien bonita esta agenda a mi me encantó mucho la calidad de esta agenda no es igual a la de una happy planner pero por el precio creo que vale la pena cuando escribes en las hojas no traspasa así que eso es lo más importante a mi me gustó mucho y bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado si si les gustó y no se han suscrito no olviden en suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y